La manera más sencilla de ganar dinero en 2023 es utilizando la inteligencia artificial. Pero ¿cuáles son los negocios que mejor funcionan utilizando la plataforma de inteligencia artificial por excelencia? Que es ChatGPT. ¡Exacto! En este vídeo vamos a ver modelos de negocio que puedes crear con ChatGPT y que sí funcionan a día de hoy. Aunque sería bastante raro que no conozca ChatGPT porque en sus primeros 5 días de lanzamiento ya alcanzó el millón de usuarios, cosa que le llevó a Instagram dos meses y medio y a Twitter le llevó dos años, te voy a explicar rápidamente qué es ChatGPT por si no lo conocías. ChatGPT es un chat en línea que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para procesar y generar respuestas del chat en tiempo real. Es decir, es capaz de redactar textos, contestar preguntas o también programar. Si ya sabes que es un experto en la creación de texto, pues vamos a ver los modelos de negocio en los que necesitamos sí o sí la redacción de esos textos, aunque en lugar de contratar a un trabajador que te cobraría muchísimo y tardaría muchísimo tiempo en generar esos textos, lo va a hacer la inteligencia artificial. Vamos ya con los modelos de negocio. En primer lugar, tenemos el negocio del marketing de afiliados. El marketing de afiliados, explicado de forma súper sencilla, consiste en generar comisiones por venta a través de la recomendación de productos o servicios. Por ejemplo, si yo recomiendo una determinada plataforma a una serie de personas y muchas de ellas terminan comprando en esa plataforma, yo me llevaré una comisión por cada venta realizada de mi parte. El que vende el producto o servicio es un tercero al que yo le genero esas ventas y a cambio esa persona me paga una comisión. Obviamente, para poder recomendarle productos a las personas, necesitamos ser capaces de generar tanto tráfico como sea posible. Es decir, de poder llegar a esas personas. Una de las formas más sencillas de llegar a las personas es a través de redes sociales o también a través de la creación de un blog o un sitio web. Si hablamos en el caso del marketing de afiliados, de venta de infoproductos o formaciones online, como por ejemplo son las formaciones alojadas en Hotmart, en el que yo puedo afiliarme a cualquier tipo de curso online y si alguien compra ese producto, a mí me genera una comisión. Puedo crear un blog o un apartado de mi blog en el que hable específicamente de este tipo de formaciones o de un producto en concreto. Para que cuando las personas busquen en Google mejor curso de no sé qué, no sé cuántos, pues salga mi blog y que cliquen en mi enlace y yo me lleve una comisión. En este caso, si yo me dedico a posicionar mi blog, pues tendré comisiones, por así decirlo, en piloto automático. Mi trabajo será crear ese blog, posicionar el blog y generar los textos a través de ChatGPT. Esto puede hacerlo de múltiples productos o servicios online, siempre dejando mi enlace como afiliado. Imagina que yo, por ejemplo, quiero vender una formación sobre desarrollo personal o estoicismo, que se ha puesto bastante de moda. Puedo crear un blog dedicado al desarrollo personal y bienestar físico y mental y tendré que empezar a subir artículos respondiendo preguntas habituales, como por ejemplo, cómo mejorar mis hábitos, cómo puedo dormir mejor, cómo aumentar mi concentración o cómo ser más productivo. Obviamente, puedes pedirle a ChatGPT que te genere artículos de 1.100, 1.500 palabras respondiendo estas preguntas y subirlas a tu sitio web. Incluso puedo hacer reseñas de esos productos digitales para que cuando alguien busque «¿Merece la pena comprar este producto?» salga mi artículo y esa persona que ya tiene una gran intención de búsqueda e intención de compra me compre a través de mi enlace. Puede que con estas no generes demasiado tráfico, pero las pocas personas que van a llegar a la web van a tener bastante intención de comprar. Los pasos para crear este tipo de blog o generar dinero con marketing de afiliados sería, obviamente, elegir un buen nicho y empezar a crear los contenidos para posicionarlos en Google. También recuerda seleccionar el producto de la mayor calidad posible. También seleccionar productos que tengan un alto valor y no genere una alta comisión, pues es muchísimo mejor. Crear un blog o una página web es algo bastante sencillo si utilizas Hostinger. Hostinger es uno de los mejores servicios de hosting y dominios con la mejor relación calidad-precio. Además de que puedes usarla al 100% en español, cosa que nos ayuda bastante. Además, los planes Premium Business y Cloud de Hostinger incluyen un dominio gratuito durante el primer año, por lo que ya estás ahorrando 9,99 euros. Además, durante el mes de noviembre, Hostinger tiene las mejores ofertas del año. Utiliza el código de descuento MARIFUENTES y obtén un descuento adicional ingresando en el link que te voy a dejar abajo en la descripción. Así que si tienes ganas de abrir tu propio blog para hablar de lo que te gusta e incluso ganar dinero con ello, te voy a dejar un enlace en la descripción y una vez contratado este servicio de Hostinger, vas a entrar en el panel de control y vas a elegir tu dominio que te incluye gratis el primer año. Cuando hablamos de crear un blog o una página web, la mayoría de personas no sabe muy bien por dónde empezar. Esto es lo bueno que tiene la plataforma de Hostinger y es que lo puedes hacer todo de forma sencilla. Es súper intuitivo y te ayuda a construir tu página paso a paso. Si ya tienes una página creada, puedes importarla o simplemente crear una nueva. Para ello, también tienes múltiples plantillas que te vienen incluidas. Literalmente es la plataforma más sencilla y con mejor calidad precio para crear tu blog rápidamente y empezar a generar ingresos a través del marketing de afiliados o con la propia publicidad de Google AdSense. Es decir, Google AdSense coloca los anuncios en tu blog y te paga por ello. También te dejo debajo en la descripción un artículo para que puedas aprender a crear tu propio blog de forma súper sencilla si quieres empezar a ganar dinero en 2023 con tu blog. Como te digo, un blog no solamente se puede monetizar así, con ese marketing de afiliados, sino que también puedes monetizar tu sitio web gracias a los ingresos de Google AdSense, que podría ser la segunda fuente de monetización para lo que te serviría muchísimo ChatGPT. Puedes generar ingresos con un blog gracias al marketing de afiliados y también gracias a los anuncios que coloca Google en los laterales de las páginas. En este caso, Google lo que te paga es por visitas para que se puedan anunciar esas personas. No me extenderé demasiado en este tema porque si quieres que haga un vídeo en específico explicando cómo podrías crear un blog y monetizarlo con AdSense, por favor pídemelo en los comentarios y yo te lo hago encantada. Aprovecho también para pedirte que te suscribas para que puedan salirte las notificaciones de los próximos vídeos, ya que el 85% de personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal. En tercer lugar, la fuente de monetización más sencilla que puedes crear con ChatGPT es la venta de contenido de texto. En este caso, te puedes anunciar en páginas como Fiverr, Freelancer, Workana o incluso contactar directamente con canales de YouTube o personas en redes sociales ofreciéndole tus servicios para la creación de guiones de YouTube, artículos para su página web, redactar los emails, redactar contenido vertical para TikTok o para Instagram... Bueno, en definitiva, todo lo que sea texto. Un redactor o un copywriter puede cobrar entre 5 y 25 dólares por hora redactando textos de valor para anuncios, emails, contenido de redes, etc. En este caso, pues está bastante bien porque te pagan si realizas el trabajo y si no, pues no tienes que empezar a trabajar antes de ganar algo de dinero porque esto realmente se basa en un trabajo y no en un emprendimiento o en un proyecto propio. En cuarto lugar, uno de los negocios más rentables es crear un canal de YouTube automatizado. Al igual que te he comentado que un blog se puede monetizar directamente a través de las visitas o los clics en los anuncios, un canal de YouTube también te puede generar ingresos por las visitas que tengas en tu canal. Esto te lo paga directamente Google AdSense porque los anunciantes salen en tus vídeos de YouTube y como tú eres el creador, pues te pagan un porcentaje. En este caso, puedes utilizar ChatGPT para que redacte los guiones de tus vídeos, las descripciones o incluso que te dé ideas de vídeo. Después, utilizas una voz de inteligencia artificial para la voz de ese vídeo, es decir, para la narración, como por ejemplo puede ser Eleven Labs, aunque tranquilo que incluso puedes hacer voces originales o clonar tu propia voz. Para terminar ese vídeo y editarlo, pues puedes hacerlo con algún editor de vídeo gratuito como CapCut o como DaVinci Resolve o directamente utilizando un editor de vídeo de inteligencia artificial, como puede ser InVideo o Flicky. Igualmente, ya tengo muchísimos vídeos hablando sobre cómo ganar dinero en YouTube creando canales en los que no muestres tu cara que te los voy a dejar por aquí en las tarjetas. Te voy a dejar una lista de reproducción de la automatización de YouTube que te va a ayudar muchísimo si quieres crear un canal como este. En quinto lugar, podrías crear productos digitales para venderlos no ya como afiliado, sino crearlos tú mismo. Tranquilo porque ahora te voy a poner unos cuantos ejemplos sobre cómo crear ebooks, formaciones online creadas con inteligencia artificial o cualquier tipo de producto o servicio digital. Esto no es algo para nada nuevo, pero sí es verdad que no lo están haciendo muchísimas personas y a mí me parece una gran oportunidad. De hecho, en mi vídeo de automatización de TikTok te estuve hablando sobre cómo ganan dinero estas cuentas de Instagram y estas cuentas de TikTok sobre emprendimiento, desarrollo personal, negocios, motivación... En estas cuentas en las que no sale ninguna persona y en las que tú te preguntas ¿por qué el creador está subiendo contenido aquí? Pues básicamente es por eso, porque te dejan después una serie de enlaces para que tú compres algún producto digital que ellos recomiendan, o bien como afiliado o creándolo ellos mismos. Pero en estos productos, es decir, estos ebooks o estos contenidos de vídeo, estos cursos online, no sale ninguna persona tampoco. Son también productos digitales creados con inteligencia artificial. En este caso, los pasos serían bastante sencillos. En primer lugar, tenemos que elegir un nicho, como siempre. Siempre tenemos que hablar de una temática principal. Puede ser un nicho un poco más amplio en redes sociales, como puede ser el emprendimiento o el desarrollo personal, pero después la formación que tú vas a crear o el ebook que vas a crear, pues tiene que ser algo más específico y resolver un problema un poco más concreto. Para ello, empiezas a crear contenido automatizado en redes, como por ejemplo TikTok e Instagram, de lo que te puede ayudar de ChatGPT, y por ejemplo Flicky para crear estos vídeos verticales, y después podrías crear un ebook creado al 100% con ChatGPT de unas 15 o 20 páginas. Imagínate que tú tienes una cuenta de Instagram enfocada a madres y que normalmente en los comentarios te suelen preguntar sobre alimentación y todos esos vídeos tienen un mayor alcance. Pues podrías crear un ebook de alimentación saludable para bebés o cómo aumentar tu productividad en 21 días. Los tipos de productos que puedes crear son bastante variados, pero también tienen que estar relacionados con el nicho que tú estás creando contenido. Porque obviamente si tú tienes una cuenta sobre madres, las personas que te van a ver son madres. Para la redacción de ese producto podemos utilizar ChatGPT y lo más complejo será establecer una buena promesa y que ese producto sea atractivo para las personas para que les apetezca comprarlo. Pero recuerda que siempre puedes hacer un análisis de la competencia y ver qué están vendiendo las otras personas de tu alrededor. Después empaqueta ese producto que puede ser texto, diapositivas, vídeo creado con inteligencia artificial, narración con diapositivas... Bueno, pues eso ya lo puedes ver tú mismo. Te dejo aquí un ejemplo de una formación que perfectamente podría estar creada con inteligencia artificial y que se vende por 47 dólares. Recuerda siempre poner un gestor de enlaces en todas tus cuentas de redes sociales para que vayan a esta página en la que puedes utilizar por ejemplo Lintree o Beacons y ya tienes el enlace a tu producto de Hotmart o una landing o una web en la que muestras el producto y las características. La puedes crear por ejemplo también con Builderall. Builderall es una herramienta bastante sencilla que te permite seleccionar una plantilla para un sitio web donde puedas poner el enlace de tu producto de Hotmart para empezar a comercializar esa formación o ese ebook. Quizá montar este sistema de ventas es un poquito más complejo que ser afiliado pero date cuenta que te llevas el 100% de la ganancia del producto que vendas y no solamente una comisión como afiliado. Si ya estás generando contenido automatizado en TikTok, Instagram o en YouTube vender este tipo de formaciones va a ser muy rentable y de forma semiautomática porque si vendes bien y si no vendes también bien. No estás invirtiendo en publicidad por lo tanto sería un ingreso relativamente pasivo. Bueno chicos, esto ha sido todo. Me encantaría que por ahora me dejases en comentarios pidiéndome que hable un poquito más en profundidad de alguno de estos modelos de negocio e igualmente te dejo como enlace en la descripción para que puedas ya comprar tu dominio o crear tu blog a través de Hostinger. Recuerda utilizar mi código de descuento porque te va a ayudar muchísimo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!